Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal de Wallyforas Aquí estamos, aquí estamos de vuelta con el camino del FIFA 19 Con la parte 18, ya llevamos ya un buen trecho Creo que de los tres capítulos que dura esta historia Del 17, 18 y 19, ¿no? Del FIFA Este es el más largo en cuanto a tiempo, ¿no? A duración, por así decirlo, ¿no? Aunque sean, no sé si son menos capítulos o más, no me acuerdo Pero cada capítulo dura lo suyo, la verdad Yo solo he subido el FIFA 18, que por cierto lo tenéis en el canal por si lo queréis ver Pero no me acuerdo que cuando jugara el 18, al camino del FIFA 18 No tardará tanto en completarlo, ¿no? O sea que se está siendo más largo, se nota que seguramente sea el último, ¿no? Van a cerrar la historia con el final de cada personaje, ¿no? Que ya nos estamos acercando, de hecho, ¿no? Ya creo que completamos los capítulos 3 de King Hunter y de Dani Y falta terminar el de Alex, ¿no? No, el de Dani No sé si lo terminamos Creo que sí, pero voy a asegurarme para no equivocarme A ver, con Alex estamos en el 3 Creo, no lo sé Si le doy... Bueno, no sé Creo que sí, pero... Pero bueno, ya lo descubriremos más... Ya lo aseguraremos más tarde Ahora vamos a centrarnos ya en la Liga con Alex En el que vamos a jugar el Clásico, ¿no? Un partido muy importante porque además podemos acercarnos al Barça, ¿no? En la clasificación Le falta jugar un partido todavía, pero... Pero sería un... Es un partido muy, muy importante, ¿no? Que hay que ganar, sí o sí Creo que lo jugamos en casa, ¿no? Porque el calendario de este año de la Liga Española Primero en la ida se jugó en el Camp Nou Y en la vuelta en el Bernabéu Estamos todavía en el capítulo 3, obviamente Con Alex sabemos dónde estamos, ¿no? Pero con el que dudes con Dani Creo que sí lo terminamos Pero no me acuerdo muy bien O sea, nada, 100% Vale, pues nada, vamos a hacer un poco de rondo Mira, esto de Rondo es básicamente bajársela Porque al final el jugador se va a marear Ahí hay un poco de chuleo también Veis, ya no sabéis dónde ponerse ya Sí, los de Rondo son fáciles en realidad Bueno, pues realmente me parece un... Un poco de preludio para el Clásico, ¿no? Partido muy importante Que tenemos que ganar Seguro Ah, no, ya ha jugado su partido O sea, que ha ganado Entonces ya está, ¿no? Pues ahí, parte de Juegos 35 Están iguales, ¿no? A partidos Antes ponía 34 O sea, ya está decidido, entonces No lo sé, no lo sé Me ha rayado un poco eso Pero bueno, igualmente vamos a jugarlo Empieza el partido ¡Ay, qué bien! Ahí, ahí Ahí está ¡Qué jugada! ¡Ay, sí, señor! Encima, asistencia de Casimiro Que es nuestro mentor ahora mismo Muy bien, ahí Muy buena pared ahí Y por el, bueno, por el lado corto, ¿no? Por el palo corto Bueno, por el... Más que en Asia por el centro Porque, bueno, el portero tampoco ha achicado mucho Pues nada, 1-0 ¡Toma! Ahí está, el segundo Bueno, que al final no salimos al clásico, ¿eh? ¡Doblete! Ahí viene visto el pasavail también Bien, ahí, ahí 2-0 Pero ya es imposible Porque se ponía en la situación que... Estaban a 11 puntos ya Falta de 3 partidos Bueno Bueno, pues nada Vamos al descanso Con el 2-0 Que se ve que no vale para nada Porque... O sea, no vale para nada No vale que... No valía ganar Para acercarse Porque ya la Liga estaría decidida Supuestamente, ¿no? Con los partidos ya jugados Y los puntos que nos saca Yo creo eso Yo pensaba que Tenían ya 34 partidos No teníamos 35 No teníamos uno más Y que no había jugado su partido Pero bueno O sea que... Me pone como objetivo Que gane la Liga Pero luego los puntos no llegan O sea, con los puntos que... Que nos sitúan Por detrás del Barça Que están a 11 Bueno Ay, cabrón De primeras ¡Oh! Ahí está el hat-trick ¡Qué golazo! Madre mía, que tiro así Un poco improvisado En verdad, pero... Ahí está, ¿no? De primeras encima ¡Uh! Vamos a ir a la cámara De transición ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tiro! ¡Hat-trick! ¡Sí, señor! Decidimos el clásico, señores Un 10 Ah, una asistencia Vale, venga Ahí sí le doy alguna a Casemiro Que es más la una En el primero Ahí está ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Asistencia! ¡A Casemiro! ¡Sí, señor! Eso es lo que buscábamos 4-0-1-80 ¡Ojo el partido, eh! Chivalera para algo ¡Sí, señor! ¡Pum! Venga, se miro bien Pues nada, menos 80 4-0 ¡Oh, qué buena Messi ahí! Un tití Y salvamos en el último Minuto ¡Ahí está! Ganamos el partido Ganamos el clásico Buena paliza al Barça Hat-trick nuestro Más una asistencia A partido muy completo Creo que el 9-8 No lo quita nadie Y nos llevamos otro baloncito Ahora nos llevamos un balón de la liga O sea, vamos colegionando La verdad Así que yo creo que del 9-8 No creo que baje, ¿no? Porque Hemos hecho todo en el partido Vamos a la clasificación otra vez Porque Me ha rayado muchísimo Tu primer clásico, Alex Díganme sobre eso ¿Primer clásico y el de Aida no la ha jugado o qué? Qué una experiencia absolutamente increíble No hay nada que puedo compararlo ¿Qué ha stood out most for you? ¡Uff! ¡Ah! La atmósfera Hay esta, como, electricidad en el aire Y todos los jugadores se alimentan de ella ¡Es una locura, hombre! Tenemos que terminarlo ahí Gracias, Alex ¡Sí, por supuesto! Vamos a ver la clasificación Porque Es imposible Y ya están a dos Quedan dos partidos Y están a ocho Estamos a ocho del Barça Eso no puede ser No sé Es que entonces Mira los objetivos Ganar el título de liga ¿Y cómo puedo ganarlo? Pero si me ponen Muy atrás en la distancia Ponme a cuatro partidos Pero ponme a cinco puntos Seis, ¿no? O sea, más o menos Para que esté emocionante Gano a lo mejor el clásico Y me pongo a tres Cosas así, ¿no? Pero A cuatro partidos Me lo pones Me pones a A once puntos Gano Me pongo a ocho Y si gana el Barça Se pone a once otra vez Y me quedan tres partidos Pues ya es imposible Que Por punto Matemáticamente es imposible Así que bueno No sé cómo Resolver ese objetivo Porque básicamente No lo voy a cumplir Bueno, aquí estamos de vuelta Estamos a punto De completar la barra Con Casemiro O sea, en lo del En el apartado de mentores Como estamos con Casemiro, ¿no? Después del clásico Que mejoramos bastante La relación, ¿no? Pero sí decirlo Estamos a punto de llegar Estamos ya en límite de la barra O sea, que ya En el siguiente partido O yo qué sé En el siguiente partido Porque ya hemos hecho el entrenamiento Y eso lo ha mejorado bastante Lo ha mejorado bastante Mejor dicho Así que bueno Vamos a ver qué pasa Porque ya la liga Está perdida Sabemos que los puntos Vagan cuatro Ojo Uh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que no caiga, ¿o qué? Ay, verde No le he dado ¿En Neymar? Sí, ¿no? ¿En Neymar? ¿Es un evento o algo? ¿Esto es una competición? Sí, supongo que sí, ¿no? Porque He ganado, ¿no? Ahora sí, he ganado No me esperaba esto No sé qué es Sí, estamos con neymar, sí Y, ¿no? Hace que se acercan En la semifinal ¿De verdad? Tengo que romperlo Bueno, es la semifinal de Champions League Las cosas se aceleran, ¿sabes? Ah, verdad Es verdad Así que, hermano, ¿quiénes son? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las personas en tu casa Eso es el entourage, hermano ¿Vamos? Pero ¿Qué hacen realmente? ¿Vamos? Como, realmente Para mí, tengo a mi padre y luego un par de personas importantes, pero eso es todo. ¿No hay nadie más? No. Esta vida no me da mucho tiempo libre, así que quiero gastarlo con las personas que realmente me importo. Nunca pensé de eso. Es solo mi opinión. Mi auto está aquí. Quiero que pudiera estar más tiempo. Muchas gracias por haberme tenido. Gracias, hermano. Seguridad, hombre. Ha estado bien el minijuego, ¿no? Más o menos. Ah, mira. Vamos a cambiar a Dani para... Creo que para terminar a Premier, ¿no? Supongo porque esto ya... La liga está acabada. Eso seguro. Vale, venga. Vamos a ello. Digo, por si acaso hay que hacer algo. Vamos a mirar... La verdad es que tenemos... No, tenemos la vuelta, ¿no? Vale, sí. Seguimos el capítulo de ES, por lo que veo. Tenemos que jugar la vuelta. Yo pensaba que ya les habíamos eliminado, pero no. Falta la vuelta. Yo creo que el partido de ida ya estaba sentenciado. Por cierto... Ese partido estuvo bastante marcado por los errores de Terry, ¿no? De hermano de Dani, así que... Oye. Te mandamos a callar. En ese partido. Bueno, creo que habrá un entrenamiento ahora, así que... Ah, ¿no? Vale. Excelente el partido. No recuerdo si hice el entrenamiento en la última vez que controlé a Dani, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues nada. Vamos otra vez al parque de los príncipes. Con una gran ventaja, ¿no? Creo que teníamos 5-0, ¿no? O por ahí. Más o menos. ¿Lo ves? Aquí el objetivo de ganar el título de la Premier League está mejor. O sea, porque es posible. Pues nada. Vamos a ganarnos un beat en la final, al igual que con Alex. Así que vamos a hacer que se junten. 0-4 en el global al final. ¡Qué buena! ¡Oh! ¡Codesteri! ¡Oh! ¿Habéis visto cómo Terry va hacia mí otra vez? O sea, me tiene marcadísimo. Me tiene marcadísimo. Pues nada. 0-5 en el global. 0-1 en el parque de los príncipes. Y los 5 goles creo que han sido nuestros, ¿no? Por ahora. En el 4-0 en Anfield. Creo que marcamos los 4 nosotros. Y ahora pues vamos igual, ¿no? Pues nada, chicos. Minuto 5. 0-1. Ahí Wijnaldum. ¡Oh! ¡Golazo! Con la izquierda ya la escuadra. ¡Madre mía! ¡Cómo hemos empezado el partido! En el minuto 14. Bueno, 13 y medio casi. ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Qué tiro! ¡Qué golazo! Vamos, la admiratoria ya súper decidida. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? Está viejo. ¡Ay! Bueno, vamos al descanso. Con el 0-2. Doblete nuestro. Vamos a ver si hay alguna cinemática. Pues no. Ya no es cinemática. Porque nuestro hermano ya sabe que... Vamos a darle una paliza, ¿no? Ya le estamos dando una paliza. Así que no dice nada. Empezamos la segunda parte. Bueno, pues terminamos el partido. Poco que contar de nuestro equipo en la segunda parte. ¡Ojo que hay cinemática! ¡Hay cinemática! ¡Ojo! ¡Que se viene mi hermano! ¡Ojo! ¡Sí, sí! ¡Se viene! ¡Que baja Terry! Bueno, mira, la deportividad dentro del campo Sí, señor Oye, mira, al menos se reimide un poco ¿Me ha dado mal o no? Sí, se ve que sí Pero bueno, a menos le ha reconocido la victoria Oye, al menos que quede eso, ¿no? Pero bueno, te lo mereces Se merece Dani ganar y se merece Terry caerse a la boquita Ahí está En la final, señores, ganamos el partido Y ganamos la eliminatoria Bien, 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 ahí vamos a juntar a Alex y a Dani Nos darán a elegir seguramente, ¿no? Yo creo Aunque yo sé, bueno, mira, si me dan a elegir Ya digo que voy a elegir a Alex Porque es el personaje que llevamos siguiendo desde el principio Y bueno, aunque Dani pierda Y si al final esté jodido, ¿no? Después de todo este camino que estamos haciendo Pues... Me parece que es más lógico, por así decirlo Coger al personaje Que hemos seguido desde el principio, ¿no? Porque si no Es como que hemos hecho ese camino Para luego perder en la final No sé Bueno, yo lo pensaría así Bueno, vemos que En la jornada anterior Estamos ya en la liga inglesa Empató su partido Y nosotros ganamos Así que estamos primeros Buen dato Bueno, pues nada, chicos Vamos con ello Vamos con el siguiente partido De la liga inglesa La jornada 36 A falta de tres Vamos a ver si el Tottenham pincha otra vez o algo Jugamos contra el Newcastle Fuera Ya habiendo nos clasificado para la final Nos queda ganar la liga inglesa Vamos a hacer un buen partido Ya va a empezar el partido El Woodison Park Buena Arriba Eso es Eso es delante del portero Gol Bien Ahí está Seguimos goleando Gol de Dani Minuto 28 y medio Que así Bueno, ahí hay Mane Mira ahí Bien definido Y bien visto por Mane Eso es 0-1 Buena Oh Asistencia Asistencia Ah, ya está Digo, no se la paso a Wijnaldum Porque Quiero que es asistencia de Dani 0-2 En el descuento Justo cumplí el 45 Sí, señor Digo, mira Ahí podía Bueno, no A lo mejor voy a cortar defensa también Pero bueno Igualmente Salah mete el segundo Buena Ojo A la última Ahí está El tercero Gol Sí, señor 0-3 Uy, se ha hecho el silencio Se ha hecho el silencio En el campo Qué raro Bueno Hemos marcado el tercero Bien ahí cruzado Doblete Dani Qué bien Ha recuperado Kate ahí Y nada Terminamos así La primera parte No, con 0-3 Partido bastante sentenciado Oye Como digo Ya termina El primer tiempo En el Woodison Park Con un 0-3 Bastante claro O sea que Yo creo que los tres puntos Los tenemos Empieza el segundo tiempo Aunque te han quedado 45 minutos Ay, qué buena Ay, qué buena El portero A por uvas El portero A por uvas Ahí está De cabeza Aprovechando el error Del portero 0-4 Hat-trick de Dani Otro baloncito Para casa Sí, señor Pero qué ha hecho el portero Ahí, madre mía No ha saltado ni nada, ¿no? No ha saltado Bueno, ha saltado Después de De que Alberto estuviera Medio metro Por detrás suya, ¿no? Para meterse la portería Bueno, 0-4 ¿Cómo empezamos La segunda parte? Con un hat-trick Bien corrido Ay Eh Ahí está Asistencia Fallo del defensa Recuperamos la pelota Asistimos a Manny Que la cruza Otra asistencia más Partido Muy, muy, muy completo Nos vino ahí la pelota De fuera del juego Y Manny cruza con la izquierda 0-5 Buen pase Manny Oh Golazo 0-6 Doblete de Sadio Manny 1.163 Casi Del partido 0-6 Vaya paliza Otra asistencia más Qué tiro Ahí está Sadio Manny Ahí está Manny otra vez Penalti 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 Podría haber metido el gol Con Manny la verdad Pero bueno A ver si hacemos un póker Con Dani Penalti Penalti Claro No Henderson No Ahí está Dani Ahí está Muy bien tirado Muy bien tirado Ahora sí 0-7 4 goles Y 3 asistencias Vamos Qué más queréis Qué más queréis 1-81 Ojo Ojo Salah Solo Gol 1-88 4 asistencias Madre mía Qué estadística Va a tener Dani Qué estadística Va a tener Dani Al final del camino 1-88 Oh madre mía No lo he regatado ni nada Puede ser el repoker Puede ser el repoker Y lo es En el descuento 0-9 Vaya paliza en Lucas Que ya no saben ni por dónde atacar Me he encontrado ahí de rebote Porque Me he encontrado ahí de rebote la pelota Pero bueno 5 goles 4 asistencias Vamos a ver No, no creo que me he tiempo Ninguna más Ojo Sí, sí, sí Ojo Ahí fuera el juego Ah, no No hay fuera el juego No hay fuera de juego 6 goles Me hemos marcado 6 goles En todo el camino Señores Madre mía Dani 0-10 Vaya partido Vaya partido Me voy a ir del vídeo Mira, me voy del vídeo Voy a despedirme ahora de vosotros Terminamos este partido Porque Hay que despedirse en lo más grande Y este es el partido más grande Que hemos hecho Sin duda 6 goles 4 asistencias ¿Qué más queréis? 2 balones 2 balones No 1 2 Qué partido Qué partido Facilísimo Sí Pero Partidazo Encima es decisivo Porque estamos jugando La liga Así que Bueno, como digo Voy a despedirme ahora Cuando vaya Al menú No me han puesto el 10 No lo entiendo No lo entiendo En este juego Les cuesta poner el 10 Pues nada chicos Ya estamos en el menú Voy a despedirme vosotros Ya un poquito rápido Así que Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Y compartidlo Puedo donde podáis Para que Otra gente pueda suscribirse Y disfrutarte de estos vídeos Al igual que todos nosotros También recordad Que tenéis la caja de comentarios Para que pongáis Lo que queráis Sobre este vídeo Sobre este partidazo Que ha hecho Dani Ahora mismo Sobre El camino en sí El juego El propio FIFA Qué os está apareciendo Mis elecciones De este camino Qué ediciones Os habéis tomado vosotros Y tal Todo eso Me interesa saberlo También recordad Que tenéis en la descripción Del vídeo Los enlaces a mis cuentas De Twitter e Instagram Para que me podáis Seguir en Instagram Me podáis dar Me gusta a las fotos Me podáis comentar Lo que queráis Sobre los videojuegos Sobre las películas Incluso sobre Bueno El fútbol En el caso En el caso del fútbol Porque eso hubo resultados De los partidos de fútbol Así que Ahí me tenéis Para lo que queráis Así que Bueno Muchas gracias por Seguirme Muchas gracias por aguantarse Al final del vídeo Muchas gracias por todo el apoyo Que me dais Al canal A este vídeo Ya los anteriores Por supuesto Así que nada chicos Nos vemos en la próxima Seguiremos Con Dani Conquistando la liga Se ve que Tottenham Ha ganado su partido Así que bueno Seguiremos Ganando los partidos Hasta llegar al final Gracias por todo Y hasta otra Mundianos Gracias por ver el video